Hola, ¿cómo están? Me alegra mucho estar de nuevo con ustedes y esta vez estar con mi novio. Bueno, en esta ocasión venimos con un video un poquito diferente, no, un poquitito, siempre digo así un poquitito diferente, pero no es tan diferente. Este tag se ha vuelto así como muy popular en muchas partes, lo he visto como en muchas personas que lo han hecho. De los confites pero que tienen como sabores como un poco extraños, aquí son estos, vamos a ver, y entonces vamos a hacer el reto, yo le dije tag, él no sabe cuál es, él no sabe los sabores que, o sea, los diferentes tipos que vienen, pero yo sí, entonces eso lo vacilón va a hacer que más que todo él es el que va a adivinar primero, o sea, primero vamos a reaccionar y luego él va a adivinar. Vamos a comenzar y yo se escojo a usted, vamos a ver, él lo va a escoger por color. Él no sabe cuál. Yo escojo el café. Esto de ahí. Así es, ¿no puede oler? No huele nada. Acaso aquí está la alta. Ah, sí, tenemos unas tacitas por si acaso, no, no podemos comerlo. Bueno, en el caso de el de Kevumi. Ah, verdad. Ok. Esto. Si. Esto. 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 свобод jakby. CEO. Butyou. Esto. ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? Esa es más blanquita ¿Y para qué estoy viendo si yo no entienden? Cera de oído ¿Cera? Cera de oído Yo nunca he probado hacerle la vida Entonces yo no sé Dígale delante de la cámara ¿Quién había probado eso? Dígale delante de la cámara Es de ellos que lo dicen delante de la cámara Voy a escoger esto ¿Como dos y dos? ¡Saba, saba! Hay seis Coma tres Uno, dos Tiene que comer saba Me parece un gusto Yo comí un dos tres Usted también ¡Oye! ¡Anda a ser! ¡Oh! ¡Aaah! 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 A la que los dos vamos a buscar, que sale el moco. Amor. Venga, venga, venga. No. Venga y cerré el ojillo. Allá, allá. Venga y cerré el ojillo. ¿Por qué quiero? Es en serio. No. No, espera, espera. Es cojillo mío. No. 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 Gracias. 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 Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, no puedo. Un chiquito pero es que hay que pasar saliva para quitarte el sabor, pero no puedo. Cómo se abogaba. ¿Cuál es? Es el que es el que escogió vómito, huevo podrido. No sabe, claro. ¿Seguro porque usted sabe cuál es? No sé. Sí, 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 sí. Ah. ¿Cuál es este? El rojo. Vamos a hacer esto. Ok. Va a turnar. Se le hagan. Es lo que usted ve. ¿Qué es eso? No sé. ¿Cómo no va a saber? Es de sus gusanices que se puede tener tiempo. No sé. No sé. Pero usted comió uno, ¿no? No. A mí es cereza. Sí. ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Estre. Con esto terminamos el vídeo ya. Este fue el video... Uy, ¿te haces igual con ese? Ok, ya. Ya va a perder. Al final, el que perdió fue a Andrés. Entonces, un aplauso para Andrés. ¿Cuál fue el pedo? Ah, no, el huevo Lo horrible es Oye, yo como que me agarré Es el huevo Eso sí, casi Casi me dio ganas Entonces espero que les haya gustado mucho el pedo Perdón, ok, es que yo soy como un poco De macabra, entonces Si se sienten así como un pedo Y te vas a sonar Entonces, perdón, estoy así como Poco dramática, pero estaba asqueroso Entonces, espero Que les haya gustado el video Y ojalá que me den en los comentarios ¿Cuál sería el sabor que a ustedes les da más curiosidad de probar? Y no, no necesitan decirle ¿Dónde se consigue? Porque eso no se consigue En cualquier lado En Muel San Pedro, en Primer Piso En Ciudad Manga Ahí está donde lo conseguimos nosotros Si ustedes quieren hacer este video también Entonces me encantaría que me dijeran Para ir a chipearlo también La verdad, sinceramente les recomiendo Si una taza como esta Porque Porque De verdad Algunos sabores No, no, no Uno de verdad no aguanta Bueno, entonces Espero que la serie haya gustado mucho el video ¿Tienes algo que decir? Ah, bueno ¿Se acuerdan lo del video anterior? Supuestamente Yo le había dicho Que cuando El siguiente video Cuando Cuando Aparezca yo Cuando aparezca yo Entonces Vimo Iba a venir con Otro Hilo No sé Sí, sí, sí Pero Pero no Hoy todo eso fue casual Estuvimos ahí paseando Y entonces Encontramos Este cozo De pronto Otro Decidimos Que Cuando llegamos Vamos a estar Haciendo Este video Así Bueno Ojalá que Que muy pronto Les podamos dar El otro video Que Había Prometido Antes Espero que les haya gustado Muchas gracias A Andrés Por ser tan lindo Y por Quedarme acompañar Haciendo este juego Y Nos vemos En el siguiente Episodio Chao En el siguiente Video Chao Chao Chao